Quiero darte la bienvenida una vez más al canal de Come to Trading donde vas a poder aprender todos los pasos necesarios para ser un inversor de éxito y poder hacer trading a los mercados ganando de manera constante para poder mejorar tus finanzas. En este video en particular vamos a hablar de qué es el Forex, vamos a enfocarnos en las principales diferencias que tiene con respecto a los otros mercados o a los otros instrumentos financieros y de esta manera puedas profundizarte y puedas avanzar en lo que es el Forex. Lo que puedes ver aquí en pantalla es la cuenta de un broker, normalmente yo uso IG o IG en inglés y lo que tiene interesante este broker es que además de dejarme hacer trading con Forex que como podemos ver aquí también puedo hacer trading con otros productos. Bien, pero en realidad no es el caso, no queremos hablar de nuestro broker en este momento, lo que queremos hacer es enfocarnos en el Forex. Bien, pasemos a hablar de lo que es el Forex. Normalmente cuando nosotros invertimos en los mercados estamos mirando a un instrumento, por decir, estamos mirando las acciones de Facebook. Entonces, si Facebook está teniendo una buena performance, lo que va a suceder es que la acción de Facebook va a subir de precio. Es bastante sencillo, si nosotros compramos acciones de Facebook y Facebook le va bien, todos ganamos dinero. Si a Facebook le va mal, las acciones bajan y perdemos dinero. Lo interesante del Forex es que en realidad no estamos mirando un solo instrumento, sino que lo que estamos mirando son dos instrumentos. El Forex es el intercambio de monedas de diferentes países. Por lo tanto, cuando miramos a Estados Unidos sabemos que el dólar americano es la moneda nacional. Cuando miramos el euro, sabemos que en la comunidad europea la moneda es el euro. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando una empresa necesita comprar bienes? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Apple. Imagínate que Apple quiere construir 20 millones de iPhones y necesita comprar las placas de video o necesita comprar un dispositivo para construir el iPhone. Obviamente, esas placas se están construyendo en China o en Japón. Entonces, Apple, que tiene su sede en Estados Unidos, por lo tanto tiene sus bancos y sus cuentas con dólares, necesita transferir ese dinero y necesita comprar yenes japoneses para poder pagarle a la empresa que les provee el servicio, la empresa que le va a vender el dispositivo para poder construirse iPhone. Entonces, aquí es donde vienen las transacciones internacionales y eso es, en principio, lo que es el Forex. Es la transacción de monedas internacionales. De la misma manera que si vos tuvieses ganas de irte de vacaciones, supongamos que vivís en España y tenés euros. Bien, cuando te quieras ir a vacacionar a Estados Unidos, vas a necesitar comprar dólares para poder operar allí. Entonces, de esta manera operan los bancos, las grandes empresas, los traders independientes, como es nuestro caso, los retailers, como se dice en inglés. Y de esta manera el Forex es que funciona con las transacciones internacionales. Imaginémonos las personas que necesitan comprar casas, que quieren comprar un negocio. De vuelta, si estás viviendo, por ejemplo, aquí en el Reino Unido y querés comprar una casa en España, vas a necesitar que alguien te transfiera tus libras y las convierta en euros para que quien te venda la casa pueda recibir sus euros. Entonces, siempre está este intermediario que es normalmente los bancos. Ahora, la gran ventaja que tiene para los traders, el hecho de poder hacer Forex, es que el mercado de Forex está abierto las 24 horas. Eso es genial, porque muchas veces cuando queremos operar la bolsa de valores, si estamos trabajando mientras la bolsa de valores está abierta, eso implica que tenemos una imposibilidad, si vos estás trabajando en las horas que la bolsa americana abre, no podés hacer análisis de los mercados. Con el Forex, el Forex abre los domingos a las 10 de la noche, hora del Reino Unido, y cierra los viernes a las 10 de la noche, hora del Reino Unido, que aproximadamente son las 6 de la tarde, hora de Nueva York. Eso hace que nos dé mucha más flexibilidad a la hora de poder invertir, porque eso nos permite que, si estás trabajando en la hora en que la bolsa americana está abierta, cuando la bolsa americana cierra, abre la de Japón, abre la de Australia, abre la de Nueva Zelanda. Al terminar esa sesión, que son prácticamente las 8 de la mañana, hora de UK, del Reino Unido, ya está abriendo la bolsa europea, ya está abriendo la bolsa de Londres, y eso hace que la bolsa de Forex, los valores de Forex, estén operando las 24 horas. Entonces, ya sabemos por qué se mueve o para qué se usa el Forex, ya sabemos por qué operan las 24 horas. Ahora deberíamos saber cómo es que se mueven los mercados de Forex. Bueno, mayormente podríamos decir que hay dos principios mayores. Hay que entender que el volumen de transacciones de Forex es altísimo, y de esa manera podemos empezar sabiendo que aproximadamente 5 a 6 trillones de dólares se hacen trading por día en el Forex. ¡Wow! Eso es un número muy, muy grande, lo cual nos permite saber que la bolsa se está moviendo bien la mayoría del tiempo. Eso es un muy buen dato. Normalmente, la bolsa se mueve por dos factores, más que nada muy, muy fuertes. Número uno, como hablábamos, las transacciones internacionales de las grandes empresas. Imaginémonos que Apple tiene que transferir el dinero para comprar estos componentes del iPhone y tiene que hacer una transacción de 500 millones de dólares o medio billón de dólares. Eso seguramente va a afectar el mercado. Imaginémonos que una empresa, Apple, quiere comprar, adquirir otra empresa, no quiere comprar una empresa electrónica que es más pequeña, ¿sí? Y esa empresa está valuada en 15 billones de dólares. ¡Bum! Son 15 millones de dólares que se están transfiriendo a un país internacional. Eso va a mover los mercados. Y el segundo principio del Forex, de por qué se mueven, son las noticias nacionales del país. En este caso, supongamos que el presidente de Estados Unidos dice que va a invertir o va a comprar petróleo porque quiere incrementar sus reservas de petróleo. Eso va a hacer que las bolsas se muevan drásticamente y veamos que el dólar americano vaya a caer muy, muy fuerte. ¿Sí? Normalmente porque estamos quitando dólares, se están sacando dólares y se está adquiriendo petróleo. En fin, más allá de que suba o que baja, las noticias nacionales son lo que va a hacer que la moneda suba o baja. Ahora, vamos a analizar las monedas en particular para que puedas aprender ciertos principios que te van a ayudar. Como hablábamos anteriormente, en este caso nosotros tenemos el euro contra el dólar. O sea, que tenemos dos valores. ¿Sí? Por lo tanto, voy a explicarte ciertas cosas básicas para que sepas cómo funciona la bolsa. Por lo tanto, vamos a arrancar con la parte básica que nosotros vamos a llamar al euro, en este caso, que es la primera parte del par. Se llaman pares de forex porque son dos monedas. En este caso, el euro, que es la primera parte del par, se va a llamar la moneda base. Y por el otro lado, la moneda que aparece del lado derecho es el dólar, que es la moneda que se llama a transaccionar. ¿Sí? Entonces tenemos la moneda base y la moneda de transacción. Si nosotros miramos aquí, podemos ver que el valor dice 1,1667. Si nosotros vamos a una casa de cambio con un euro, normalmente lo que hacemos es miramos la gráfica y decimos, ok, lo voy a escribir aquí, por un euro, a mí me dan un dólar con 16. ¿Sí? Ahora vamos a mirar qué son los otros números. ¿Sí? 1 con 16. Entonces nosotros decimos, ok, bueno, con un euro, que es la moneda base, me dan un dólar con 16. Cuando nosotros miramos al forex, en la mayoría de los casos, lo que estamos haciendo es no mirar dos dígitos, sino que lo que hacemos es mirar cuatro dígitos. Por eso en este caso, podemos decir que por un euro, a nosotros nos van a dar un dólar con 16.67. Prácticamente estamos entrando más al detalle de lo que es la parte decimal de ese dólar. Por lo tanto, cuando veas el mercado, en este caso, que vemos 1 con 16.67, significa que por cada euro, el mercado nos va a dar un dólar con 16.67. Bien, eso es lo número uno. Lo número dos es que normalmente, como estamos mirando a dos monedas, el euro contra el dólar, lo que sucede aquí es que para que el euro suba de valor, básicamente, estamos diciendo que el euro se está volviendo más fuerte que el dólar. Por lo tanto, para que el euro suba, o el euro se tiene que volver más fuerte, o bien el dólar se tiene que volver más débil. Por lo tanto, si el euro se vuelve más fuerte, el euro va a subir. Si el euro está estable, pero el dólar cae, automáticamente el euro se vuelve más fuerte. Por lo tanto, esto es una batalla constante de una moneda contra otra. En el caso de Facebook, como hablábamos al principio, si Facebook sube, sube. Si Facebook baja, baja. En este caso, son dos monedas que están luchando entre sí mismas. Y finalmente, lo que quería también que veas, es que, como puedes ver en las gráficas, nosotros lo que podemos ver aquí es la representación de la moneda base. ¿Qué quiere decir esto? Que si las gráficas suben, lo que quiere decir es que el euro se está volviendo más fuerte que el dólar. Si las gráficas empezaran a bajar, podríamos decir que ahora el euro se está volviendo más débil que el dólar. Por lo tanto, es importante que recuerdes que las gráficas siempre representan a la moneda base. Que en este caso, como la primera es el euro, si las gráficas suben, quiere decir que el euro sube. Si las gráficas bajan, podemos decir que el euro está perdiendo fuerza contra el dólar. Espero que lo hayas disfrutado. Dejame un comentario que te pareció este video y que otros videos te gustaría que hagamos para que puedas seguir formándote en los mercados financieros. Te mando un saludo muy grande. Si disfrutaste del video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Además, puedes hacer clic en los enlaces de la descripción del video para acceder a nuestros bonus completamente gratuitos. Finalmente, si disfrutaste de este video, déjanos un comentario sobre cuál fue la parte que más te gustó y cuáles serían los temas que te gustaría que tratemos en un futuro. Un saludo muy grande.